Mami, hay brita El nene, Oscar, la entonación La amenaza De Toledo, no le pare La tamo entre los dos, no le pare Chappi, chappi, chappi Y ella cree que uno no sabe Le damo entre los dos, no le pare Le damo entre los dos, no le pare Yo te voy a darte un halo Yo le hago más que tú Que no se dé cuenta de que sabemos Después te revoló, revoló Yo no sé tú, pero yo no le empecé Tiene unos chelitos metidos en el cuerpo Y aún así, soy yo que le meto Tú debes imaginar ¿Por qué será que es a mí que me llama? Si, parece que tú la dejas con ganas Cuando viene a petula esta lana Los fines de semana Ganas para el cuerpo que hay cama Ella cree que es tigera Con flow de tijera ¿Crees que me va a mochar? En esta vuelta vemos lucrar El plan no se le va a dar Tú y yo la vamos a triplar Oye, ¿cuál es la retonda? Tú le vas a decir que se van a juntar Donde ella quiera por ahí Tú me das la dirección y yo la voy a frenar La conocí en una discoteca, le dico corra y luego me embobó. ¿Cómo que tan bobo? Así la conocí yo. Le pregunté en un día despierta que si tenía novio y dijo no. Y tú sabes lo que le voy a hacer. Que tú le das, no le pare. La toma entre los dos, no le pare. Chape, 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 chape. Y ella cree que uno no sabe. Le damos entre los dos, no le pare. Le damos entre los dos, no le pare. No le pare, no le pare, no le pare. Le damos entre los dos, ella cree que no le pare.